de las secuelas del invierno 2020, porque se ha dado a conocer que un paredón de tierra y roca se desplomó en el paso peatonal que comunica a las manzanas, 14 y 16 de la colonia El Rosario, en el sector Las Monjas, en la zona 18. Tras el derrumbe, algunos vecinos sufrieron crisis nerviosa. Fueron atendidos por los socorristas. Aunque el incidente no causó heridas a ninguna persona, sí dejó daños en un vehículo sobre el cual cayó material producto del derrumbe. Vecinos se unieron para levantar la tierra que bloqueó durante varias horas el paso peatonal. Autoridades evalúan el área para determinar si algunas familias deben ser evacuadas.